Muy buenos días, mi nombre es Elian José Quintero Arenas, estudiante de la Universidad Francisco de Puebla Santander, sede de Cúcuta, perteneciente al semillero SEIGMA, que junto con mi director César Orlando Vargas Mantilla, estamos realizando un proyecto en curso, el cual consiste en el desarrollo de partes intercambiables de alta dureza para la industria cerámica conformada por extrusión. Uno de los grandes aportes económicos en Norte de Santander es la fabricación de productos derivados de la arcilla, que según el DANE, el Producto Interno Bruto en Colombia para el año 2018 fue de 976 billones de pesos, de los cuales 11.8 billones fueron de la fabricación de otros productos no metálicos, incluyendo la fabricación de productos derivados de la arcilla, entre otros. En la siguiente tabla podemos observar cada uno de los departamentos con la producción tonelada a mes de la arcilla, número de ladrilleras caracterizadas y número de hornos. En este caso, el área de estudio se presenta en Norte de Santander con 13,91% de la producción tonelada a mes, lo cual genera alrededor de unas 25.000 vacantes en la región norte santandereana. De acuerdo al proceso antes mencionado, contiene diferentes etapas, la cual inicia en la exploración y explotación, luego en la molienda, que consiste en obtener la granulometría óptima para el proceso, luego al amasado, que es humectar la pasta con un índice de plasticidad óptimo, el cual cae al astrusor, que contiene un tornillo sin fin, el cual desplaza el material hacia la boquilla, aplicando el principio de Arquímedes y obteniendo la forma al producto. ¿Cómo lo podemos observar en el GIF? De acuerdo al desplazamiento de este material, ocurre una fricción que afecta a las diferentes partes que componen esta máquina, las cuales son las camisas, las hélices, los dados, las propelas, las boquillas. Esto se presenta debido a la arcilla, la cual es una roca constituida de diferentes minerales silicatadas, sedimentarios de forma laminar o fibra, entre otras. La clasificación de la arcilla puede ser caolinítica, momoyonítica y moscovita. La caolinítica presenta un alto porcentaje de alumina, lo cual lo representa un color blanco. La momoyonítica presenta un alto contenido de un óxido de hierro, lo cual se representa con un color rojo. Y la moscovita es la combinación de la ilítica con la clorítica, que se representa con un color rojo claro. La combinación de esta clasificación de arcillas, se obtiene que la arcilla es un producto totalmente plástico, que contiene materiales no plásticos, los cuales son sal de espato, cuarzo, carbonatos, óxidos, que al mezclarlo con agua, representa una pasta maleable. Que según un estudio reciente en la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual consiste en una caracterización de las arcillas norte santandereanas en el municipio de Ocaña y en el municipio del Zulia, presentaron un análisis de estas arcillas, como lo es la composición química, la composición mineralógica, las diferentes características que lo componen para llegar al objetivo, si son aptas para la fabricación de productos de alivado de la arcilla. En este caso, el ensayo de difracción de rayos X, la cual consiste en la composición química, nos arroja un resultado en el municipio de Ocaña, que contiene caolinítica, momoyonítica, y en el Zulia, caolinítica y moscovita. La combinación de estas arcillas norte santandereanas presentan las clasificaciones antes mencionadas, que contienen un alto porcentaje de cuarzo, que la clasificación de la dureza de los materiales, se puede evidenciar que presenta 7 en la escala de moscovita, lo que significa que la composición química de la arcilla, afecta las piezas metálicas durante la fabricación de los productos derivados de la arcilla, que sumado la falta de lubricación en estas máquinas, y además una granulometría no óptima para este proceso, genera un desgaste en estas partes intercambiables, que puede sufrir problemas en la producción y en el producto final. De acuerdo a esta problemática, se desea proponer un recubrimiento cerámico, a partir de unos minerales que contienen unas características resistentes al desgaste, como lo pueden ser alumina, molineo, tusteno, una resina de pochi, la combinación de materiales cerámicos y poliméricos, realizando una deposición atómica de estos materiales, a través de un ambiente electrolítico, ambiente vacío, ambiente plasma, ambiente químico, también recubrimiento gruesos, por procesos húmedos, espreado electrostático, revestimiento, sobre capa, y por último una deposición de partículas, espreado térmicamente, una reacción por fusión, con el objetivo de aumentar la durabilidad en las piezas que inciden en la fabricación de productos de la arcilla, en este caso, en el proceso de extrusión. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas empleadas para este proyecto. Muchísimas gracias.